¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno, ahora les voy a hablar de la compañía GMA o en otras palabras la Gordon Murray Automobile que ahora despierta el motor Coscur tipo B12 del T50 y bueno, como sabemos el nuevo superdeportivo del diseñador Gordon Murray que se va a estrenar el próximo 4 de agosto, muestra los detalles del que apunta a ser el bloque tipo B12 atmosférico más rápido de este mundo y sin más que decir, hablemos un poco de aquello, bueno bueno, el modelo McLaren F1 fue uno de los automóviles más espectaculares y veloces de la década de 1990 y hoy en día todavía es un deportivo que por sus prestaciones hasta no hace mucho sigue siendo el automóvil con motor atmosférico más potente que jamás haya producido producido en un ejemplo para seguir para todos aquellos que buscan crear el hypercar definitivo, bueno, de hecho al que fue el primero y más icónico de los McLaren de ciudad que han salido en la última década, varios sucesores especialmente en su propia compañía, primero con el modelo P1 y recientemente con un ejemplo aún más cercano conocido como el conocido conocido como el McLaren Speedtail, bueno bueno, sin embargo el padre de la criatura, el legendario diseñador de los conjuntos ingleses de Fórmula 1, Ratham y McLaren, me refiero a Gordon Murray asegura que el verdadero sucesor del icónico McLaren F1 está todavía por llegar, de hecho Murray está actualmente trabajando en él bajo su propia marca llamada Gordon Murray Arumovide y promete volver a revolucionar el mundo de los autos deportivos con altas prestaciones bueno, se conoce como T50 y Murray quiere hacer un super deportivo más puro, ligero y centrado en el conductor que se haya hecho y de paso un digno sucesor para aquel inolvidable McLaren F1 y el que ya lo dejaba claro en una entrevista en el medio Road & Track que dice así realmente creo que nadie ha hecho otro McLaren F1 desde el F1 y eso se debe a que era un diseño enfocado a una sola persona liviano, centrado en el feedback y la sensación es el sonido del V12, la respuesta de la dirección y la atención al detalle de la ingeniería eso es lo que dice Murray y bueno, no es una criatura que nadie haya hecho eso, pero si estás haciendo 700 en las Ferraris no puedes hacer eso entonces pensé que era hora de que alguien hiciera otro McLaren F1, bueno, así que quién mejor que el propio responsable del modelo original para crear a su verdadero sucesor y bueno, y teniendo en cuenta que la electrificación parece imparable en todo segmento de la industria automovilística y que cada vez es más complicado construir verdaderos automóviles ligeros Murray cree que con esta podría ser la última oportunidad de hacer algo parecido a lo que el McLaren F1 ofreció en su momento bueno, como una especie de canto del cine, este nuevo vástago va a emplear un bloque tipo V12 atmosférico de 13,9 litros desarrollado por la marca Cosgur, bueno, recordemos que Cosgur es un fabricante de motores que se especializa en motores para autos de carreras que va a tener una potencia de 663 CV y tendrá un par máximo de 467 NM que va a subir hasta las 12.100 revoluciones por minuto y contará además con un generador de arranque que tendrá 48 voltios no parece las prestaciones más alucinantes que se hayan visto, pero Murray matiza que su potencia real está más cerca de los 700 CV gracias al efecto Ram Air, gracias a la toma de aire ubicada en el techo bueno, conocido con el nombre de Cosgur GMA V12 este profulsor combina la experiencia de este famoso fabricante británico y el legendario diseñador para crear un bloque atmosférico tipo V12 que fuera lo más compacto y lo más ligero posible llegando a pesar tan solo 178 kilos sin por ello renunciar a unas prestaciones con alto nivel todo un logro en un motor tipo V12 para lograr hacerlo tan ligero el bloque se ha fabricado en una aleación de aluminio de alta resistencia y sus componentes internos recurren a materiales ligeros contando con un cigüeñal de acero que tiene 13 kilos, mientras que sus bielas, sus válvulas, así como el embrague están hechos con titanio bueno, pero lo sorprendente de este bloque, según de acuerdo a los últimos datos de esta compañía es que además podrá ser perfectamente utilizable para el día a día ya que si bien su pico de par tiene 457 NM y el cual tira al asfalto 9000 revoluciones por minuto el 71% de su par motor se produce ya a solo 2500 revoluciones por minuto el joven fabricante también dice haberse inspirado para su creación en míticos motores de esta clase como el tipo V12 de 3,3 litros del modelo 250 GTO de Ferrari el V12 de 3,5 litros de la japonesa Honda en los monoplazas de Fórmula 1 McLaren MP46 y también el BMW S72 V12 utilizado en el modelo F1 McLaren tomando lo mejor de cada uno incluso mejorándolo para que este nuevo modelo que ya ha despertado por primera vez tal y como muestra el video que está en esta información a la cuenta de Facebook de la nueva compañía Gordon Murray Automotive el motor va a estar asociado a una caja de transmisión manual que cuenta que tiene 6 marchas desarrollada por X-TRAC bueno en este apartado donde también se tiene novedades dado que el ingeniero ha mostrado recientemente parte del proceso de ensamblaje de este avanzado cambio manual bueno una opción por la que siempre ha apostado Murray quien afirma que el sistema está calibrado para aprovechar mejor las prestaciones que ofrece este profulsor tipo V12 y que se transmite hacia el eje trasero de este vehículo bueno otro componente destacado son unos discos de freno carbocerámicos bueno con una carrocería y chasis monocasco con fibra de carbono contará además como no podría ser de otro modo con el famoso diseño de cabina con tres asientos y el volante en la parte central y que según el mismísimo Murray realmente el único lugar para conducir un super deportivo está en el medio perfecto para una carretera estrecha y sinuosa en la que se puede llegar a colocar el auto a una precisión incomparable y al igual que el modelo F1 original va a ser realmente ligero y esto es lo que dice hoy en día cuando alguien anuncia un nuevo super deportivo y pesa 1500 kilos salen aplaudidos lo que me parece increíble y eso fue lo que dijo Murray y esto también es lo que se ha dicho este coche sin embargo pesará menos de 1000 kilos concretamente si se fijan en el último boceto técnico van a ser 980 kilos con un reparto de peso perfecto de 50 a 50 si esa estimación podría llegar a ser realidad se habla de un auto con bloque tipo B12 aún más ligero que el modelo McLaren F1 lo que es aún más impresionante si se tiene en cuenta que tiene que cumplir con muchos requisitos de seguridad que el modelo original no cumplió cuando se creó a mediados de la década de los 1990 bueno bueno además de todo eso va a esconder otra sorpresa para ser uno de los deportivos más capaces y según el mismísimo Murray el T50 ofrecerá características de rendimiento y dinámicas simplemente fuera del alcance de otros super deportivos no sólo por su bajo peso una vez más me he centrado en la experiencia de conducción completa no en la potencia ni en la velocidad máxima con esta promesa la imagen principal ya nos deja un interesante detalle una turbina de 400 milímetros ubicado en la parte trasera y controlado electrónicamente para generar un efecto suelo y que nos hace acordarnos irremediablemente del Brafham BT446B de 1978 y su tecnología Fancard creado por el propio Murray bueno Murray ya puso como fecha de lanzamiento para el modelo T50 el año 2022 aunque GMA ya está buscando compradores como es de esperar no va a ser un automóvil no va a ser un vehículo barato ni tampoco va a tener una fabricación abundante porque van a ser solamente 125 ejemplares 25 solamente para los para 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 los circuitos de carreras a un precio que va a partir de de 2 millones de lira de libras algo así como algo así como 20 millones millones de pesos chilenos será va a ser interesante ver como el propio creador del McLaren F1 reinterpreta el concepto para los tiempos de hoy en día bueno además como ya se anunció hace ya 3 años 2017 el equipo Murray también trabaja en un deportivo ultra ligero y asequible conocido con el nombre T43 que tendrá un precio por debajo de las 40.000 libras algo así como algo así como 30 algo así como 36 millones de pesos chilenos en palabra del propio Murray una especie de Lotus Allies pero utilizable para el día a día con su innovador chasis I-Stream y tendrá un motor de la marca Ford turbo de 3 cilindros que tendrá como potencia que tendrá una potencia de 215 cb y bueno con esto me despido adiós camifuera chao que tendrá un motor de la marca que tendrá un motor de la marca